¡Hola! ¡Sasha! ¡Hola! ¡Soy Bingo! ¡Bingo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Algo anda mal con Bluey. No la reconocemos. Se enoja y es grosera con todos. Se queda en la habitación todo el día. Y ya no sabemos qué hacer. Creo que podemos ayudarte. Mi amigo Catnap es perfecto. Puede moverse a través de portales. Interdimensionales y puede ayudarnos a teletransportarnos a ti. ¿No es así, Catnap? Ay, no sé por qué. En serio creí que me traerías de paseo al parque. No seas gruñón, Catnap. Algo anda mal con Bluey. Necesitamos teletransportarnos hasta ella. ¿Puedes abrir un portal? ¡Por supuesto! Haría de todo por el furgoso. ¿Eh? Oye, ¿y yo? Se teletransportó sin mí de nuevo. Y otra vez sin teléfono. Tendré que llamar a Bingo. Hola, Bingo. Soy Sasha. ¿Está Catnap allí? Sí. Sasha, no lo veo, pero lo escucho hablando con Bluey. No lo entiendo. ¿Qué le puede tomar tanto tiempo? ¿De verdad Catnap tiene tres horas hablando con ella? Eso no es típico de él. Necesito comer algo. ¿Tuviste problemas para teletransportar a Bluey? Tienes que practicar un poco más. Bluey, hola. Ven aquí. Te daré un abrazo. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás triste? Sasha, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero volver a casa. Por supuesto que te llevaremos de vuelta. Pero Bluey, ¿no estás feliz de vernos? Quiero volver a casa con mamá y papá. No tienes por qué preocuparte. Escúchame. No vas a creerlo, pero Catnap ahora puede abrir portales y teletransportarse a donde él quiera. ¿En serio? ¿Pueden transportarse a donde quieras? Bueno, hasta ahora solo él. Todavía no puede llevarme con él. Pero, ¿eso no te parece genial? ¿No es cierto? Ay, solo uno. Pensé que podría volver a casa. Pero si pudo hacerlo hasta aquí. Puede hacerlo de vuelta. Sí, definitivamente hay algo extraño con Bluey. Oye, tengo una idea. ¿Qué tal si lo transportamos de vuelta o nos olvidamos de él? ¿Sí? Catnap, pero con eso no cambiaríamos nada. Y tenemos que ayudarla. Aunque se me acaba de ocurrir algo. Y si funciona, será un gran avance para ella. Pero para esto necesitas hacer algo imposible. ¿Te lo salgo, Sasha? No me gustan mucho tus ideas. Creo que Bluey tiene un problema con sus emociones. Deberías teletransportarte a su cabeza y encontrar el centro de sus emociones. ¿Se puede hacer eso? Eso espero. O si no, no podremos ayudarla. Solo inténtalo, ¿sí? Entonces, ¿quieres que haga lo que viste en una película de adolescentes? ¿Y por qué no lo sería? ¿O dices que ya no crean los dibujos animados? Está bien. Aquí voy. Voy a preparar. No puede ser. Es lo peor que viste en mi vida. Catnap, solo tienes que respirar hondo. Necesitas concentrarte. Estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, repite, teletransportarse al centro de control de emociones de Bluey. Y no olvides grabarlo todo. No puede ser. En serio, no quiero regresar ahí. Espero que Catnap lo haya logrado esta vez. Oigan, chicos. Tengo la sensación de que Catnap logró teletransportarse al centro de control. ¿Pueden ver dónde está Catnap? ¿Saben si encendió su cámara? Así podremos ver el centro de control de las emociones. Dejen un like si creen que todos tenemos uno. Y revisen el botón de suscripción. Si está rojo y aún no lo han presionado, es porque son muy perezosos. Asegúrense de presionarlo ahora mismo, chicos. Es muy importante para nosotros que se suscriban y nos hagamos amigos. No saben lo feliz que me hacen cuando me dicen cómo se llaman. Así es como nos volveremos amigos de verdad. Díganme en los comentarios cuántos amigos tienen. Y recuerden que todos los comentarios, los likes y el botón de suscripción no muerden. Todas las cosas que escriben son muy importantes para mí. No puede ser. En serio, lo logré. Está bien. Concéntrate. ¿Ahora hay alguna emoción aquí? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Cómo rayos terminaste aquí? Bueno, yo soy una nueva emoción. ¿Una nueva emoción? Bueno, yo soy esa emoción. Ya sabes. Mejor no me hagas enojar. Dime ya tu nombre. Bueno, yo soy Pelusión. Con la emoción que te hace actuar como un lindo y bello gatito. ¿Qué dices? No existe tal emoción. Ah, ¿no me crees? Entonces, ¿qué hago aquí? Fui informado por los altos cargos de que hay una emergencia que solo yo puedo atender en esta linda cabecita. Mira, no seas paranoico. Creo que está diciendo la verdad. Tú eres el paranoico aquí. Mejor piensa en cómo enviarlo de vuelta. ¿Quieres escuchar música? Sí, claro. ¿Como qué? Mi hermana Selena grabó una nueva canción. Veo que estás más tranquila. Tal vez Katnab ya haya descubierto todo. No puedo esperar para saber qué está pasando. Chicos, si saben algo, escríbanme en los comentarios. Todo está bien con nosotros. No tenías que venir. Oye, solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces díganme, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Ira. ¿Y tú, Ojon? Yo me llamo Ansiedad. ¿Y dónde están los demás? ¿Qué quieres decir con los demás? Solo estamos nosotros. Entonces dicen que... ¿El pulgoso solamente tiene dos emociones? ¿Y saben dónde está Alecria? Necesito una consulta de dopamina. Estamos arruinados. Él está sobre nosotros. Bueno, a ver si entendí. La pequeña Bluey solamente tiene ira y ansiedad. Y no saben en dónde están el resto de las emociones. Alegría no se desarrolló durante la pubertad. ¿Pubertad? No puedes hablar en serio. Bluey es una cachorra. No tenía idea de que los perros tuvieran tantos problemas de personalidad. Bluey, ¿estás bien? ¿Por qué estás enojada? Estoy harto de tu música agropecuaria y de los pájaros. Los odio a todos. Oye, espérame. Bluey, no te vayas. ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué quiere estar sola? Estar sola no es divertido. Chicos, no los veo escribiendo en los comentarios. ¿Cuántos amigos tienen? Vamos, escriban. Gira, tenemos que decirle la verdad. Sí, más les vale que no digan la verdad. ¿En dónde estoy? ¿Y por qué estoy tan asustada? Tengo que ayudar a Bluey. Bluey, ¿dónde estás? ¿Por qué no dejas de seguirme? No lo hago. Solo estoy preocupada por ti. Porque eres mi amiga y te quiero mucho. Y un millón de niños en todo el mundo te adoran. Chicos, ¿no tengo razón? Déjenle un corazón a Bluey en los comentarios. ¿En serio? Claro que sí. Ven aquí. Muy bien. Los escucho. Escúpanlo. Lo tengo todo el día. Cuando llegué aquí no estaba de acuerdo con las acciones de Alegría. Bluey necesita cambios para tener éxito. Discutimos y sin querer la empujé al basurero. Fue un accidente. ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Pero quién estaba feliz de que Bluey por fin iba a cambiar? ¿Y qué has logrado? De verdad, lo siento mucho. Entonces Alegría está en el basurero. No se muevan de aquí. ¿Cómo pudo hacer eso? No lo sé. Tal vez el alto mando pueda hacer de todo. Escúchenme bien. Yo, Pelusión, declaro a Alegría la nueva jefe de todo. Y tu ansiedad será mejor que te disculpes. Lo siento mucho, Alegría. No sé lo que hice. Está bien. Es bueno que hayas admitido tu error. Muy bien. Habiendo aclarado eso, creo que es hora de que vuelva con mi dueña. Este pancita no se llenará sola. En cuanto a ustedes, espero que puedan llevarse bien y no quiero que traumaticen al perro. Lo prometemos. Todos a trabajar. Devolvamos la alegría a Bluey. ¡Sasha! ¡Es cierto! Hay un centro de control. ¿De verdad? Mejor mantengámoslo en secreto. ¡Sasha! ¡Qué bueno vernos! Lo logré. Entró por la ventana de Zlata. ¡No! ¡No hay municiones! ¡Tengo que buscar más! ¡Oye, Zlata! ¡Detente! ¿Por qué debería? No tengo tiempo para esperar a que recojas tus pelotas. ¿Qué le pasa? ¡Ándate. Bueno, iré por otro lado. ¡Municiones! Genial. No me ve. ¡Toma esto! ¿Decidió jugar sucio? Muy bien. ¿A dónde se fue? Iré a buscarla. Pero, ¿y tú quién eres? Hola, mi nombre es Alegría. Hola, Alegría. Veo que pareces una caricatura. ¿De dónde vienes? ¿Que si soy una caricatura? No, no, no soy nada parecido a eso. Soy una emoción, soy alegría. ¿Así que eres una emoción de verdad? ¿Y saliste de mi cabeza? Ya me preguntaba por qué no me estaba divirtiendo. Porque perdí mi alegría. Oh, no, para nada. Soy la alegría de Zlata. ¿De Zlata? Así que por eso me estuvo atacando. ¿Y crees que podrías volver con ella otra vez? No, es que ya no soy bienvenida. ¿Pero por qué lo dices? ¿Cómo no vas a ser bienvenida? Ven, vamos a hablar con ella. No, no se trata de Zlata. Pero si no se trata de ella, ¿entonces de quién? Son las otras emociones. Verás, cuando una persona crece, aparecen algunas otras emociones. Todos somos distintos. Y es muy especial para todos hacer un buen trabajo juntos. Especialmente si alguien se considera a sí mismo más importante que los demás. Entonces, ¿la emoción que toma el rol principal será la emoción que dominará en una persona? Bueno, algo parecido. ¿Eso quiere decir que tú antes eras la líder? Eso es correcto. Pero ¿cómo lo adivinaste? Zlata es una chica muy alegre. Eso significa que la alegría es la emoción más importante en su cabeza. Y si tú estás aquí y Zlata ahora está muy molesta, significa que la Furia es la líder. Así es. Eso es correcto. Fue Furia el que perdió el control y me empujó afuera. ¡Furia! Por favor, detente ya. Nos estás asustando a todos. Estamos asustados. ¡Alegría se ha ido! ¡Selena! ¿Dónde estás, Selena? ¡Selena, responde! ¡Shh! Zlata me está llamando. Por favor, ¿podrías volver con ella? Te lo ruego, por favor. Lo siento. Hasta que Furia se calme, yo no podré volver. ¿Ah, qué quieres decir con desaparecida? Yo no dejé que nadie desapareciera. Espectadores del canal de Selena Sanshow, ¿por qué no se han suscrito al canal y no han activado la campanita? Oye, debemos dejar que Alegría vuelva. Chicos, ¿por qué solo esperan a que YouTube sea el que les recomiende los nuevos videos de Selena? Solo vengan ustedes mismos y verán cosas nuevas en el canal. Muy bien. Tú, tú y tú salgan y encuentren a Alegría. Primero, lo que deben hacer al entrar a YouTube es escribir Selena Sanshow en la barra de búsqueda. ¿Entendido? Esperen. Yo también quiero ir. Qué suerte tienen de tener un canal así. Alegría, ¿dónde estás? Alegría, ¿dónde estás? Selena, por favor, ayúdame. Es que no quiero que los demás logren encontrarme. Alegría, no entiendo. ¿Acaso no vas a volver con Slata? ¿Sabes? Esto no funcionará. Ella es mi mejor amiga. Es una niña muy amable. Y todo es gracias a ti. Sin ti, Slata cambiará. Sin ti, nunca más será feliz. Solo mira lo que hizo. ¿No ves lo que le está pasando? Por favor, vuelve con ella. No puedo. ¿Por qué Alegría se comporta como si no le importara nada? ¿Qué le hicieron? ¿Será que las emociones también tienen emociones y por eso se fue? Ay, cielos. Creo que ese fue un pensamiento muy profundo hasta para mí. Chicos, ¿qué piensan? Bien, buscaré alegría. Ay, rayos. Si ustedes están aquí, entonces, ¿qué emociones controlan a Slata? No te preocupes. Todo está bien. Furia, tristeza y nostalgia están con Slata. ¿Qué? No puedo imaginar cómo debe estar Slata. ¿Por qué necesitas imaginarlo? ¿No quieres verlo por ti misma? Slata, te estaba buscando. ¿Por qué no vamos a jugar juntas? Oye, ¿quiénes son ellos? Ah, son unos animadores del parque que cantan en los cumpleaños. Yo también cumpliré años pronto. ¿Vendrán a felicitarme? Claro que sí. ¡Vamos a todos los niños! Está bien. Genial, vamos a la resbaladilla. Está bien. Rápido, encuentren alegría. Está por allá. Ojalá la encuentren pronto. Esto es molesto. Slata, ¿quieres ir al carrusel? No, eso es aburrido. ¿Y qué tal a la arena? No, es molesto. Luego hay arena en los calcetines. Y yo ya quiero irme. ¿A casa? No podemos irnos aún. O se quedará así para siempre. Ah, juguemos a las tres. Atrápame si puedes. No quiero. Prefiero sentarme aquí y esperarte. Está bien, pero no te vayas a ningún lado. ¿Dónde estarán? Espero que hayan encontrado alegría. Ni siquiera pensé que esto sería tan divertido. Es cierto, esto es genial. Genial. Al fin te encontré. Por favor, vuelve con Slata. Está muy mal sin ti. Chicos, Selena tiene razón. Tenemos que irnos. Está bien, Alegría. Llévanos con ella. Rápido, síganme. Ya llegué. ¿Hiciste lo que querías? Sí. ¿Ya podemos irnos? Bueno, ¿y si saltamos más? Bien, definitivamente no iré. Es peligroso. Podría lastimarme el tobillo. ¿Vamos a la arena? Para nada. La arena es asquerosa. ¿Y si vamos al hockey de mesa? ¿Hockey de mesa? Sí, hace tanto que quería. Vamos rápido. ¡Alegría, discúlpame, por favor. Me equivoqué. Tú eres lo más importante para mí. Lo más importante aquí son nuestros espectadores. Ahora presionen la campanita de abajo del video y nunca se perderá ninguno de nuestros videos. ¿Por qué no han presionado la campanita todavía? ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡G Servcells ¿Estás bien? ¡No te muevas! ¡Ahora es mi turno! ¡Sí! ¿Han visto ese remate? ¿Sasha? ¡Ay, no puedo hacerla, desviví! ¿Qué le voy a decir a Bluey? ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? No puedo recordar nada. Ahora estoy toda sucia. ¡Ay, menos mal estás bien! Oye, ¿por qué te sacudas como perro? ¡Calla! El único cuadrúpedo aquí eres tú. ¡Ay, pero qué carácter! ¿No estás molesta, verdad? ¡Desgraciado, apártate! ¡Mejor no te metas! ¡No estoy molesta! Bueno, estás roja, gritas mucho, si lo parece. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que juega mejor que yo? ¡Oh, hola, Alegría! ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé. ¿Nos conocemos? ¿Cómo que si nos cono...? No, no recuerdo nada en absoluto. ¿Quién soy y qué hago aquí? Bueno, básicamente eres el sentimiento de alegría de Bluey. Sí, yo soy alegría. Una emoción. Pero no soy la alegría de Bluey. Soy de alguien más. Oh, Sasha me necesita ahora. ¡Me lanzó la pelota y desapareció! ¡Alegría! 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 ¡Qué raro que no conteste, Alegría! Alegría no está. Me pregunto en dónde estará. ¿Por qué no está Alegría aquí? ¿Y qué vamos a hacer sin ella? ¿Quizás se fue al fondo de la mente? No, no lo creo. ¡No puede ser! Necesitamos mejorar la seguridad en el fondo de la mente. No, y tampoco está allí. Ya pedí información y nadie la ha visto. ¿Quizás se voló fuera de la mente? ¿Y qué hacemos ahora? ¡Alegría! Necesita encontrar a Sasha. Entonces podrá teletransportarse de vuelta. ¿Pero dónde están las otras emociones? Parece que estoy perdida. ¿Lo dices en serio? Si no eres la alegría de la pulgosa, ¿de quién? ¡Oh, no lo creo! Me duele mucho la cabeza. Aquí, en el panel de control, hay un botón de teletransportación. Voy a ir a buscar a Alegría. Y mientras, ustedes se quedan aquí. ¡No! ¡No estaré a cargo! ¡Es una mala idea! Yo menos. Sasha no puede estar triste por mucho tiempo. Bueno, probablemente no pase nada malo con un poco de vergüenza. Continuará en el canal. ¡Ese es el show español! ¡Eva! ¡Qué bueno que estés aquí! ¿Dónde están tus gatitos? ¡Mira lo que les compré! ¡Sígueme! ¡Vamos! Y aquí están. ¡Oh, pero qué adorables! ¡Vamos! 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 un desastre si nadie está en casa. ¿Qué fue ese ruido? ¿Acaso fue el gato? Los gatos no hacen ese ruido. ¿Por qué no vamos a ver qué es? Vaya, vaya. Mira eso, niña. La chica cayó en la trampa. No lo sé, Jax. Esas criaturas me asustan muchísimo. Vamos, ¿dónde está tu espíritu aventurero? ¿No tienes curiosidad de saber en dónde estamos? Mira todo ese potencial. Es peligroso. Vi algo similar en el zoológico. Me temo que puede haber animales salvajes aquí. Estoy muy preocupada de que no podamos regresar. Cálmate, remedio de render. Si por casualidad algo llega a suceder, yo intentaré protegerlo. Sí. ¿O a quién? Esto no puede ser real. Son los personajes del dibujo. ¿Qué? Así que ese misterioso dibujo tiene poderes y tú lo coloreaste y abriste un portal. Bueno, yo no lo sabía. No lo sabías. Pero mejor veamos quiénes son y qué hacen aquí. Hola, ¿qué tal? Estábamos dando un paseo. Nada del otro mundo. Ah, sí, claro. Dejaron el dibujo para abrir el portal y ahora pretenden que fue casualidad. Ay, está bien. Venimos del asombroso Circo Digital. Un lugar donde la magia y la tecnología se mezclan para crear increíbles espectáculos. Ya veo. Es una buena respuesta. Solo que no les creo. ¿Qué hacen en mi casa? Pero es verdad. Somos del Circo Digital. Estamos escapando de unos agentes y necesitábamos un lugar para escondernos y donde no nos encontraran y usamos un retrato mágico que nos trajo hasta aquí. Y afortunadamente los agentes no tienen un retrato ni saben cómo usarlo. Bueno, ya no tienen de qué preocuparse. Si los tienen, no pintaré nada más nunca. ¿Qué? ¿A qué te refieres con no pintar nada nunca más? ¿Pero qué hemos hecho? La niña no volverá a pintar y el dibujo es una materia obligatoria de la escuela. Y si ellas no pintan, no aprobarán la materia y deberán cursarla otra vez. ¡Ay, no! Oigan, ¿pero por qué se ríen? Si reprueban esa materia, se quedarán de por vida en la escuela. ¡Los agentes nos encontraron! ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto es terrible! ¿Qué? ¿Cómo nos encontraron? ¿Segura que no dibujaste nada más? No. Entonces, ¿fuiste tú? Pues obviamente no. Entonces, deben tener algo más útil que los retratos. Porque es imposible que nos encontraran. Bajan silencio. Pretendan que no hay nadie. Siempre había querido participar en una película de espías. ¿Saben qué? Hagamos que esto sea divertido. No es momento para chistes, Jax. Esto es algo muy serio. Mi corazón está latiendo muy, muy fuerte. Oye, no es momento para tener un infarto. Por favor, dile a tu corazón que se calme. ¡Rápido, niña! ¡Corre, corre! Llamamos a la policía. Así que será mejor que se vayan por las buenas. Tranquila. Solo buscamos a unas personas. Sus fugitivos huyeron de aquí hace tiempo ya. ¿Y saben a dónde fueron? ¿Por allá? Por allá. Parece que nuestros fugitivos no podrán escapar sin nuestra ayuda. Todavía nos queda otro dibujo sin pintar. Eva, toma los marcadores y las pinturas. Tenemos que pintar otro retrato. Por supuesto. ¿Esto es un tobogán? Siempre he querido deslizarme por uno. Haz lo que quieras, pero hasta que no me deslice por él, no me moveré. Bueno, está bien. ¿Dónde están? Ya deberían estar en el parque. ¡Vamos! ¡Aquí están! Estábamos muy preocupadas buscándolos y ustedes están aquí bailando. No, no, tranquilas. Solo le mostraba los pasos prohibidos a Jax. Entonces, ¿quieren regresar? ¡Obviamente! ¿Por qué rayos no querríamos? Creo que deben irse de la misma forma en que vinieron. Eva comenzará a pintar. El portal se abrirá y podrán regresar a través de... ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Hasta que por fin usaste el cerebro. No eres tan tonta como creía, mocosa. Ah, y yo no soy grandiosa. Yo seré quien dibujará. Sí, tú también eres grandiosa. Sin ti, el mundo no tendría color. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Eva, deprisa! ¡Comienza a pintar! ¡Los agentes nos encontraron! Sí, ahora. ¡Eva, deprisa! ¡Rápido, rápido! Oigan, chicos, ¡ayúdennos rápido! Denle un like a este video y suscríbanse. Y tampoco se olviden de compartir este video con sus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. ¡Dense prisa, rápido, vamos! ¿Qué esperas para abrir? ¡Vamos! ¡El dibujo no está terminado! ¿Selena? Chicos, es tiempo de suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Mientras más niños vean este video, más rápido traeremos a Selena. Oh, debo decirle a mi mamá. ¿Pero quién es ese? ¿Es Diller? ¿Vienes de Boxer Roulette? ¿Pero cómo terminó aquí? Creo que llegó cuando me teletransporté. ¡Eso es! ¡Teletransporte! ¿Será que puedes teletransportarme desde aquí? No lo sé. No se puede teletransportar a todos a la vez tan seguido. Oye, Selena, ¿pero qué pasó con tu cabello? ¿Cómo que qué pasa con mi cabello? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué está azul? Tal vez te estás volviendo digital también. No puedes quedarte con nosotros por tanto tiempo. Bueno, ahora es mi turno. Pony, ¡sácanos de aquí! Ah, por desgracia el teletransportador no funciona. ¿Hay alguna forma de hacer que encienda? No, aún nos inventan los cargadores, pero necesitamos una buena carga de emociones positivas. Sí, pero la energía aquí es negativa. No, ahora que lo recuerdo, cuando estábamos en el juego tampoco pudiste teletransportarte, pero luego escuchamos una música y pudimos salir. Creo que vale la pena volverlo a intentar. Tal vez la música tenga un efecto positivo en ti, muñequita. No sé, necesito comprobarlo. Selena, ¿puedes cantar? No lo sé. Puedo intentarlo. ¡Nada funciona! Creo que entiendo. Una canción sin música no funciona. Necesitamos averiguar cómo llegar al salón del piano. Ahí puedo tocar y cantar. ¡Oh, sí, claro! ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Tal vez porque hay un asesino en la puerta esperando por nosotros? Bueno, mi momento ha llegado. Yo también tengo un arma y él ya usó su turno, lo que significa que el siguiente disparo tiene que ser nuestro. Oye, horrible pelón. Ya usaste tu turno. Ahora nos toca a nosotros. ¿A qué te refieres? Bueno, esas son las reglas. Así que cómplelas. Está bien, pero quítate el chaleco. Sí, me parece justo. Aquí voy. ¿Escucharon? Tiller le pidió a Cabeza de Sirena que se quitara el chaleco. ¡Ay, no! ¡Qué disparo tan fuerte! Espero que Cabeza de Sirena no haya fallado. ¿Qué pasó? ¡Ya se terminó! ¡Camino al piano despejado! ¡Andando! Gracias por salvarme, niña. No creí que tuviera tan mala suerte de que el arma se disparara. Como sea, no creo que vuelva a jugar. Continuará en el canal SS Show Español. Y por cierto, chicos, estamos muy contentas de finalmente conocerlos. Sería fantástico que nos escriban sus nombres y así poder saludarlos a todos. Los saludos de hoy son para Génesis, Margarita de México. ¡Hola! Xiomara y Nicolás de Chile. ¡Hola! A Papayo de Argentina. ¡Hola! Faustina de Uruguay. ¡Hola! Marianela Alexandra Riviera García de Bariloche. ¡Hola! Mateo del estado Delta Amacuro en Tucupita. ¡Hola! Juana y Tatí Aguirre. ¡Hola! Jade y Mía de República Dominicana. ¡Hola! Odilia de Honduras. ¡Hola! A Ronaldo de Altagracia. ¡Hola! Aaron Isaac Ramírez Torres de Nicaragua. ¡Hola! Dariel Edgardo de los Estados Unidos y de Honduras. ¡Hola! Diego, Christopher, Manuel y Martín. ¡Hola! Jessica, Yanela, Martina, Michelle y Karen de Bolivia. ¡Hola! Es genial que tengamos tantos amigos en YouTube. Oigan chicos, es fantástico que nos escriban sus nombres. Y si aún no lo han hecho, vayan ahora mismo debajo de este video en los comentarios y escriban su nombre. Y también, si su botón aún está de color rojo, vayan rápido y presiónenlo para que se vuelva de color gris. ¡Los queremos a todos! Oye Selena, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos. Y si no te gusta, ahí está la puerta. ¡Esto es el colmo! ¡Bien, quédate allí! Y será mejor que no salgas antes de que regrese mamá. Blah, 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 blah. No debí haber peleado con Sasha. Ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día. ¡Bien, quédate allí! Ojalá tuviera una amiga nueva. Jugaría tanto con ella. Y ahora tengo mucha hambre. ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro que me encanta jugar! ¡Me encanta todo! Sería muy divertido jugar afuera. El día está tan soleado y lindo. Pero no puedo salir de la habitación. Sasha se molestaría aún más. Tranquila. No hace falta que salgas de la habitación. ¿Y cómo vamos a salir? Oye, espera. ¿Dónde vas? Ven conmigo. Te vas a caer. ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? Pero no puedo hacer eso. Yo no soy una araña. Eso fue como ir al parque de diversiones. Para eso son las amigas. Juguemos a las escondidas. ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! Yo iré a contar. Tres, dos, uno. ¡Ahí voy! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? ¡Ah! ¡Mamá, piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? Mira, ¿no es adorable? ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien. ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! 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 ¡Entra rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! ¡Mejor saltemos juntas! ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! ¡Bien! 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 Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana! ¡Espera un segundo! ¡Bien! ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. Selena, ¡ya deja de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¿Con qué ahí estás? ¡Ah! Destrocé la puerta, puse toda la cazapatas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera. Ya lo verás. ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Sasha! ¡Te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay, qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! ¡También quería disculparme por lo de esta mañana! ¡No sé qué me pasó! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Nunca más vuelvas a esconderte así de mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ya te cansaste de jugar! Tranquila, creo que ella ya completó su misión y ahora volvió a ser un juguete como antes ¡Ay, qué miedo! Mamá, tuve un sueño muy escalofriante. Soñé que el tobogán devorador se comía a un montón de niños y además, cabezas de sirena y garden o bam bam se los llevaban a ese lugar, pero no vi a dónde iban. Fue perturbador. ¡Sasha! ¡Estaba viendo en la tele la noticia sobre la desaparición de unos niños! Cariño, eso no parece una simple pesadilla. ¿Qué tal si fue una premonición? No sé si sea verdad o no, pero es mejor mantenernos alejadas de los toboganes. ¡Oh, no! ¡Selena acaba de ir a los toboganes! Tengo un mal presentimiento. ¡Rápido, vamos por ella! ¡Sasha, mira! ¡El tobogán está cerrado! ¡Los niños desaparecieron justo aquí! ¡Mira! ¡Ahí está Selena! ¡Selena! ¡No bajes! ¡No bajes, cariño! ¡Sasha! ¡Tú ve a la cima! ¡Yo la esperaré aquí! ¡Por favor, que no haya sido una premonición! ¡Oh, wow! ¡Otra víctima! ¡Será pan comido! ¡Selena no está aquí! ¡No! ¡Acabo de ver a Cabeza de Sirena y a Garden of Bambam! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡No lo sé, cariño! ¡Esperen! ¡Quedémonos aquí! ¡Mira! ¡Es una Cabeza de Sirena! ¿Qué sucede? ¿Se les perdió uno igual a mí? ¡Mira! ¡Hasta se burla de nosotras! ¡Devuélveme a mi hija ahora! ¿Y ustedes nos devolverán a mamá? ¡Llevamos más de un mes buscándola! ¡Desapareció! ¡Un par de humanos se la llevaron! ¡Y no liberaremos a la humana hasta que nos la devuelvan! ¿Qué? ¡No tenemos a tu mamá piernas largas! ¡Ya tenemos una mamá! ¡Y con piernas normales! ¡Mamá piernas largas! ¡Es el juguete favorito de mi hijo! ¡Sin su juguete no dejará de llorar y llorar hasta que me quede sordo! ¡Ah! ¡Así que necesitas una mamá piernas largas de juguete! ¡Escucha! ¡Los niños son distraídos y pierden sus juguetes todo el tiempo! ¡Y otros niños los encuentran y juegan con ellos! ¡Ah! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Las pequeñas cabezas de Sirena emiten un horrible y estruendoso sonido en alta frecuencia! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya entendimos! ¡Te ayudaremos a encontrarla! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Háganlo! ¡Solo así les devolveré a los humanitos! ¿Viste si Selena tenía ese juguete? ¡No! ¡Pero tal vez esté en el salón de juegos! ¡Echemos un vistazo! ¡Vamos! ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Revisemos la habitación! ¡Eso es! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, Sasha! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí tampoco hay nada! ¿Hm? ¿Pero qué es eso? Oh, Sasha, ¿a dónde vas? ¿Qué es este lugar? Creo que esto es un portal que lleva a nuestro mundo ¡Ahí está la muñeca! ¡Fantástico! Ella se lo pasa de maravilla mientras todo el mundo la está buscando ¡Deprisa! Busquemos a la cabeza de Sirena Creo que la encontramos ¿Es ella? Toma, es toda tuya Aquí tienes tu tonta muñeca ¡Oh, yeah! Gracias Bien, devuélvenos a nuestra pequeña Está ahí en la cafetería, ingiriendo un helado No soporto sus alaridos ¡Hola! Hola, mamá Hola, papá Hola, papá Mami, hazme el desayuno Por favor Comeré viendo la tele Mami, ¿qué clase de desayuno me preparaste? ¿Mamá? ¿Mamá? Papá, mamá piernas largas está aquí ¿Qué? ¿Qué? Cariño, no lo entiendo ¿Qué le sucede a nuestra pequeña? Actúa muy extraña ¿Extraña? ¿Dijo que estoy actuando extraña? ¿Acaso no los vieron? Esos no son mis padres Son mamá y papá piernas largas ¿Por qué están aquí? ¿Y en dónde están mis verdaderos padres? Bien Iré a hablar con ellas ¿Qué? Chicos, necesito esconderme y rápido Oh, no Tengo que resolver esto cuanto antes Esperen un segundo ¿Y a dónde puedo escapar? Porque esta es mi casa Y no tengo otro sitio al que ir Tengo que pensar en un plan ¿Y qué tal si regreso a la casa? Y le sigo el juego a los monstruos Creo que primero intentaré averiguar quiénes son Y tal vez ellos sepan en dónde están mis padres Chicos, ¿y ustedes qué harían en mi lugar? Dejen un like si les gusta mi plan No se imaginan lo importante que es su suscripción para mí Así que por favor Hagan que el botón rojo de suscribirse Se vuelva de color gris ¿Qué le habrá sucedido a Selena? Seguramente es por ver tantos dibujos animados ¿Sasha? Estoy muy feliz de verte ¿Sasha? ¿Eres tú? Sí ¡Sasha, silencio! Es mamá piernas largas ¿Por qué actúas tan extraña? ¿Está todo bien? Sasha, ¿cómo puede estar todo bien si crees que nuestra verdadera mamá es mamá piernas largas? Sasha, por favor conversa con tu hermana Hoy está irreconocible ¡Está bien! Vamos a la habitación Selena, ¿seguro que te encuentras bien? Estás muy extraña Dime qué te sucede Hoy no pareces tú misma ¡Selena! ¡Reacciona! ¿Está todo bien contigo? Pero, ¿cómo es posible, Sasha? ¿Tú también eres una araña? Sí, igual que tú ¿Igual que yo? Así que es por eso que hay tantas telarañas en mi habitación Selena, seguramente perdiste la memoria Sí, probablemente sea eso Pero espera, recuerdo que ayer estaba en la escuela Todo iba bien y llegué a casa como siempre ¿Qué sucedió para que toda mi familia se haya convertido en arañas? En realidad, todos somos arañas de nacimiento ¿Yo también? Claro, puedes tomar el álbum de ahí con solo estirar la mano Pero esta no es mi vida Yo soy diferente No puedo ser una araña Lo recuerdo todo No he perdido la memoria Espera, entonces dime todo lo que recuerdes Soy una niña normal, no una araña No tengo la habilidad de estirarme Tampoco me gusta tejerte las arañas Solo me gusta dibujar No me gusta comer insectos Me gusta comer helado Me gusta maquillarme Justo en esa mesa Recuerdo que justo después de la escuela Me senté para maquillarme Y luego miré fijamente ese espejo El espejo no estaba aquí antes Pero ese espejo lleva colgado ahí mucho tiempo Alrededor de mil años Es muy antiguo Muy viejo Y no funciona ¿No funciona? ¿Cómo se supone que funciona un espejo? No lo recuerdo muy bien Pero se llama algo así como El espejo de la realidad dual ¿Espejo de la realidad dual? ¿Y si tal vez sí funciona después de todo? ¿Entonces quieres decir que lo desbloqueaste y miraste en su interior? No lo recuerdo muy bien Pero supongo que sí Eso no puede ser Todos creíamos que ese espejo no funcionaba desde hacía mucho tiempo Estaba puesto ahí desde hace más de mil años Nadie había sido capaz de hacerlo funcionar hasta ahora Sasha, ¿y qué más sabes sobre el espejo? No sé mucho Creo que este espejo es un portal a otras dimensiones Tal vez conecta con tu realidad Pero entonces Nuestra Selena está atrapada en tu dimensión ¡Ay, qué horror! Mi pobre hermanita está sola e indefensa en otra dimensión No te preocupes Nuestra dimensión no es peligrosa Y mis padres son buenas personas Entonces tenemos que intercambiarlas Iré a buscar a mamá ¡Espera! ¿Mamá, piernas largas? Pues sí ¿Y si lo hacemos por nuestra cuenta? Tenemos que devolverte a tu dimensión Pero primero debemos encontrar a mi hermana ¿Y cómo vas a encontrarla? Meteré la cabeza en el espejo y trataré de llamarla Parece que mi capacidad de estiramiento no funciona en tu dimensión ¿Estás seguro de que podemos llegar a mi dimensión por el espejo? Creo que sí ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mi maquillaje! Todo es igual ¡Ahí está mi Sasha! ¡Sasha! Sasha, déjame explicarte todo ¿Esa soy yo? ¡Sasha! Bueno, adiós Ya tenemos que irnos El portal del espejo puede cerrarse en cualquier momento Y no mires más dentro Tú también ¿Entendido? Así no funciona ¡Sasha! ¡Levántate! ¿Qué sucedió? Te desmayaste y caíste ¿En serio? ¿Y por qué? Quizás no te alimentas bien ¡Ja, ja, 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 ja!